Dios le bendiga mis amados, gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. Hoy quiero poder compartir con ustedes un tema que se derivó de una experiencia que tuvimos como congregación. Quiero chequear mi reloj ahí para poder llevar el tiempo. Hace algunos años ya, en medio de la alabanza y la adoración, nos dimos cuenta que sucedía algo. Algunos decían que como que bajaba un vapor. Y entonces, algunos escépticos, y la verdad quiero confesarles que dentro de esos escépticos, yo mismo, como escéptico, decía, no, eso es por el sudor, porque la gente brinca, salta y alabamos al Señor. Pero se daba una manifestación que había una especie de vapor adentro. Y entonces, yo siempre quise considerar que era algo. La gente decía, no, la manifestación de Dios. Pero hasta que uno no esté realmente seguro, no debe de aventurarse a este tipo de situaciones. Y entonces, recuerdo que en medio de, empezamos un culto, y lo primero que hicimos fue que estábamos alabando al Señor. Y no pudimos guiar por otra cosa, sino que estábamos adorando. Y pudimos ver que había de nuevo ese vapor tan, tan extraordinario. Y eso me llevó a mí a estudiar un poquitito acerca de lo que se daba en la Escritura, o se dice sobre la nube. Yo quiero que miren su pantalla, como las manifestaciones de la nube, de eso quiero hablarle hoy. Las manifestaciones de la nube se dan cuando el sacerdocio está ejerciendo su oficio, se da cuando el tabernáculo está funcionando, cuando la gente está buscando de Dios, cuando la gente está huyendo del enemigo, Dios pone eso. Y también, de un lado, usted mira que está una mujer leprosa, porque también se da cuando Dios va a poner un juicio, o una disciplina. Entonces, fíjese que la Biblia menciona, y quiero llevarlo yo a este texto bíblico, porque cuando yo me doy cuenta de esto, dice la Biblia, en Éxodo 13, 21, el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube, lean su pantalla, de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Fíjese que esa palabra nube es la palabra aná, o anán, que se dice en el 6051 en el hebreo, y que significa no solo una nube, sino una manifestación de Dios que se llama en la teología teofánica. Teo, el Dios, y fano, viene de fanero, que es aparición. Es una nube que marca una aparición de Dios. Hay algunos personajes que en la Biblia se pueden ver, y el primero es Noé. El primero que tiene que ver con las nubes es Noé. Cuando aparece Noé, usted lo puede ver ahí en su pantalla, aparece un arco iris. El arco iris era la señal de un pacto de paz, de un pacto de no agresión, y es la primera vez que en Génesis capítulo 9, verso 13, dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Este es un pacto, cuando dice que es un pacto de los primarios, es un pacto del olam, es un pacto de no agresión, es un pacto de paz. Y fíjese que cuando yo miraba esto, me llamó la atención algo. Porque cuando el arca de Noé, el arca de Noé, encontró después el momento de reposar en el monte Ararat, creo que en Génesis 8, se lo voy a mostrar en un ratito, dice que fue en el séptimo mes, en el mes de Aviv, en el día 17. Quiero que tome nota de esto, por favor, que fue en el día 17, en el séptimo mes, que se llamaba el mes de Aviv. Pero muchos años después, muchos años después, estando el pueblo de Dios cautivo en Egipto, la Biblia me enseña a mí que Dios el 14 de Nisan saca al pueblo. Es el día que se ofrecía el Cordero. Pero cuando el Señor vio esto, era el mes de Aviv. Y le dice, ¿saben qué? Vamos a cambiar calendario. Desde el día de hoy, este mes se va a llamar el mes de Nisan. Y será el primer mes para ustedes. Y entonces, el día 14, el día que se celebraba la Pascua, desde ese día, fue porque ofrecieron un Cordero, con su sangre, pues en el lintero ellos se salvaron, y el faraón los dejó ir. Pero note que entonces, dice aquí que el arca, ahora regreso al arca, el arca de Noé, que el 17 del mes de Aviv, fue cuando llegaron ellos a la paz y a la bendición. Pero si yo me voy ahora, porque ese mes de Aviv pasó a ser el primero, fue el 14 de Nisan, no el 17 de Nisan. Y obviamente del 14 al 17, hay tres días, pero el 14 de Nisan, se ofrecía el Cordero. Y tres días después, los días de resurrección, entonces, encontraron el reposo. Esto implica, que la nube teofánica, de las manifestaciones, de la nube de Dios, el primero con Noé, fue para que Dios mostrara, en su teofanía, un pacto de paz, de no agresión. Y lo que señalaba es, que el verdadero reposo, iba a llegar, hasta la resurrección, de nuestro Señor. Yo quiero llevarlo, en esta oportunidad, a que vaya conmigo, venga conmigo, que nos tomemos de la mano, para hacer un recorrido en la Escritura, y usted se va a dar cuenta, qué importancia tiene, a veces uno solo lee, la nube, la nube, la nube, pero le quiero repetir, que me dio, el celo de estudiarlo, porque, desde hace algunos años, en la congregación, cuando Dios quiere, ojalá fuera todos los días, se manifiesta una nube adentro, déjeme llevarlo. Fíjese que, vimos como, ahí en su pantalla, lo puede ver usted, hablamos lo de Noé, como Noé, encontró el reposo, en los montes Ararat, pero que ese día, se convertía en el primero, ya vive el llamado Nizán, ahí lo está viendo usted, y en el 14 de Nizán, se celebraba la Pascua, y ahora el 17, tres días después, nuestro Cristo victorioso, resucita el 17 de Nizán, es el tercer día, pero, cuando, seguimos en este recorrido, ahora voy a hablarle, de Moisés y la nube, esto es, esto realmente es hermoso, esto realmente es algo, que a mí, me llena mucho, quiero enseñarle, a otro personaje, en la escritura, y es que, esto es tan, tan, dijera yo, tan sugestivo, porque Moisés, entraba en una nube, ahorita lo voy a tratar de leer, si alguien tuvo mucho que ver, con la nube, era Moisés, Moisés iba al monte, la nube caía sobre el monte, él entraba en la nube, y ya no se sabía más de él, este hombre aguantaba, cuarenta días sin comer, y salía como que sin nada, salía iluminado, después dice la Biblia, que fue y revolvió a regresar, otros cuarenta días, para mí, en algún momento, si uno lo lee detenidamente, Moisés no ayunó cuarenta, ayunó ochenta días, pero todo era porque estaba, metido, en una nube, y es que la nube es una, lo que tipifica, es la presencia de Dios, quiero que lo lea conmigo, dice en Éxodo dieciséis, diez, y sucedió que mientras Aarón hablaba, a toda la congregación, de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria del Señor, se apareció, en donde, en la nube, la gloria, es la palabra cabod, la hemos estudiado muchas veces, y usted puede ver en su pantalla, como gloria, esa palabra cabod, es riqueza, esa palabra cabod, es revelación, esa palabra, por ejemplo, cabod dice, la gloria de los jóvenes, es la fuerza, para los jóvenes, José decía, quiero que venga mi padre, a ver la gloria, que Dios me ha dado en Egipto, y que gloria le había dado, un éxito empresarial, en medio del mundo, y entonces, aquí hay algunas cosas, que yo quiero llevarlo, porque, la nube, me habla en Moisés, de la gloria, y es que la gloria de Dios, se va a manifestar ahí, pero es la gloria cabod, así se dice, en hebreo, es la gloria cabod, pero, usted se va a dar cuenta, que Moisés estuvo rodeado, de estas bendiciones, Moisés tenía que estar, y esto, es algo que, mire, le voy a dar algo, que el señor me mostró, hace algún tiempo, que fue, esto cambió la congregación, para los pastores, y para las iglesias, quiero compartirle esto, fíjese que en números 11, 25, dice, entonces, el señor descendió, ¿dónde? en la nube, note que importancia, cobra, cobra una nube, el señor descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu, que estaba sobre él, y lo colocó, sobre los 70 ancianos, y sucedió, que cuando el espíritu, reposó sobre ellos, profetizaron, entonces, le voy a hablar algo, que, que hemos visto, aquí, en la escritura, números, capítulo 11, verso 25, el señor desciende, y le dice, ¿sabes qué Moisés? necesito que te traigas al pueblo, pero el pueblo, subirlo a un monte, no voy a poder, tráete 70 ancianos, y cuando el señor, dice que él desciende en la nube, la nube es su presencia, la, es como, como el testimonio, de que yo estoy aquí con ustedes, y cuando baja en el monte, le dice, ¿sabes qué Moisés? agarro tu espíritu, y lo pongo sobre todo lo demás, sabe, Moisés estaba, llevando una carga, que él no podía, el pueblo de, el pueblo de Israel, estaba sobre los hombros de Moisés, y Moisés necesitaba, clonarse espiritualmente, y el éxito de un hombre, como Moisés, es este, primero, que la nube de Dios, esté, es que si la nube no está, no vamos a poder hacer nada, Dios desciende en la nube, y lo que hace, es que les transfiere el espíritu, pero, por favor, óigame en esto, porque transferir el espíritu, no era que le diera espíritu santo a ellos, sino que del espíritu de Moisés, es decir, la actitud, la forma de pensar, que él tenía, agarró eso, y la repartió a los 70, para que del monte, bajaran 70, personas, con la mentalidad, con el espíritu, de Moisés, si transferencia de espíritu, hay, no se recuerda a Eliseo, yo quiero, el doble del espíritu, de la unción de tu espíritu, entonces, cuando uno se da cuenta de eso, entiende que hay estirpes espirituales, y entonces, eso me llevó a ver, que ser bautizados en la nube, es algo muy importante, déjeme que lo, lo conduzca a esto, porque, nuestro liderazgo, que nos acompaña, en el ministerio, tiene que ser un liderazgo, a ver si lo apunte aquí, tiene que ser un liderazgo, que sea clonado, pero clonado en el líder, que es que, equilibra la carga, y esto es lo importante, la misma visión, usted lo está viendo, la misma unción, la misma pasión, y la misma misión, es que, o tal vez, déjeme que lo deje todavía ahí, porque es importante, bautizados en la nube, no se va a adelantar uno, uno no puede como pastor, continuar, creo que todos, mire, pastor y ovejas, tenemos que aprender de esto, a que, tenemos que ser clonados, por eso cada uno, usted elige el ministerio, que mejor le convenga, aquellos que dicen, mire yo, mire yo ni diezmo ahí, porque no le tengo confianza, a mi pastor, sálgase de ahí, busque un lugar, donde vaya a tener confianza, porque todos tenemos que tener, la misma visión, la misma visión, la misma pasión, para desarrollar las cosas, por ejemplo, en este canal, usted puede ver muchachos, que solo salieron de su trabajo, y aquí están filmando, aquí están haciendo, y aquí hemos comido de la tarde, ¿por qué? porque tenemos la misma visión, la misma visión, y la misma pasión, y la misma unción, cuatro ingredientes, para desarrollar un liderazgo, calidad, pero todo empezó, de que el señor bajó en su nube, y podemos ser bautizados, en la nube y en el mar, le voy a decir algo más de esto, ojalá que, que lo tenga aquí apuntado, porque si no, se lo voy a tener que decir, de otra manera, hay una señal escatológica, todavía, y tal vez, no sé si se la voy a repetir, pero déjeme que le diga algo, que tengo en mi corazón, que tal vez no lo tenía apuntado aquí, ¿qué significa ser bautizados en la nube? Fíjese esto, yo le ruego, que si está tomando su cafecito, ahorita, del último sorbo, lo ponga, y póngame atención en esto, porque tal vez, esto no lo ha oído, cuando uno lee Corintios 10, dice, que el pueblo de Dios, fue bautizado en la nube, y en Moisés, ¿cómo en Moisés? fueron bautizados en Moisés, y fíjese que estar bautizados en la nube, es la misma visión, es como una clonación, visión, misión, pasión, unción, cuatro cosas, pero, lo que quiero trasladarle es, bautizados en Moisés, bautizados en su líder, fíjese que el pueblo de Dios, había sido muy desobediente, y Moisés se detiene, y le dice, ¿sabes qué señor? aquí está tu pueblo, y entonces Dios le dice, si quieres, lo quito, y te doy uno nuevo, lo destruyo, y te doy uno nuevo, y oiga lo que dice Moisés, ¿sabes qué señor? no lo destruyas, a ellos que van a decir de ti, que no pudiste llevarlos hasta el final, ¿sabes qué? si vas a hacer esto, mejor bórrame a mí del libro, pero déjalos a ellos, mire que intercesión, mire que intercesión, y por eso el pueblo amaba a Moisés, porque, porque yo no quiero que nadie caiga en idolatría, pero, en la iglesia donde usted va, su pastor, lo tiene usted en el corazón, en un lugarcito en el corazón, pero usted también tiene que tener, a su ministro, en un lugar en su corazón, son bautizados en Moisés, son bautizados en el líder, la misma visión, la misma misión, la misma unción, y la misma pasión, por eso la gente decía, por la espada de Jehová, y por la espada de Gedeón, bueno, voy a volver a la nube, voy a volver a la nube, solo que no quería, dejar decirle esto, hay una señal escatológica, en la Biblia dice, el Señor dijo a Moisés, y aquí vendré, a ti, en una densa nube, como visitaban a Moisés, todo era en la nube, y dice, para que el pueblo, oiga cuando yo hable contigo, y también, te crean para, siempre, entonces, Moisés comunicó al pueblo, las palabras del Señor, fíjese que, me habla a mí, esto de una señal, de los finales, de los tiempos, porque esta es una nube teofánica, esta es una nube, que figura el arrebatamiento, y que, cuando hicieron esto, usted puede leer en su casa, Éxodo capítulo 19, verso 9, y usted se va a dar cuenta, que el pueblo de Dios, dice que, tocaban las trompetas, el pueblo llegó, bajó la nube, se mete ahí, Moisés, y el pueblo puede experimentar, oiga, únicamente el pueblo de Dios, va a experimentar esto, por eso, era una nube, para él, dimensional, cuánto aprendemos nosotros, de Moisés, fíjese que, todavía voy a llevarlo a algo más, dice la escritura, Éxodo 24, 16, y la gloria del Señor, recuerda, el cabo del Señor, reposó sobre el monte Sinaí, y la nube, una vez más, lo cubrió por seis días, y al séptimo día, Dios llamó a Moisés, de en medio de la nube, que cosa esta, verán, déjeme que lo lleve a esto, ok, cuando Dios llamaba a Moisés, fíjese cuántas cosas hemos visto, Dios bajaba, y hacía clonación de líderes, Dios bajaba, y había un bautismo en el pueblo, para que, fueran bautizados en la nube, y fueran bautizados en Moisés, pero en Moisés, también aprendo yo, que de pronto Dios, dice que él va a bajar, y que entonces, fíjese que Moisés estaba ahí, abajo en el valle, y de pronto Moisés miraba para, para el cielo, y miraba que Dios, empezaban a ver tronidos, temblaba la tierra, truenos, relámpagos, y entonces, una nube bajaba, sobre el monte, y cubría la parte de arriba del monte, Moisés empezaba a escalar, y cuando él entraba en la nube, como que se metía con Dios ya, pasaba más de 40 días, fíjese que, le voy a decir algo atrevido, porque esta es una nube, es una puerta dimensional, es un portal dimensional, porque recuerda que Moisés vino, e hizo aquí abajo, se trajo unos planos, y dijo, voy a hacer un templo aquí, de acuerdo a los planes, a los planos que yo vi, cuando estaba allá arriba, entonces, realmente esa nube, Moisés en que monte estaba, en el monte Sinaí, o esa era la entrada, de un portal, a través de la nube, para trasladarlo a otro lugar, entonces, cuando yo veo esto, digo, la nube es una puerta, una puerta dimensional, y yo cuando veo esto, voy a llevarlo, porque entonces, aquí tengo que poner algo, Moisés, estaba en la nube, como una gloria, como un cabón, pero también, era una nube dimensional, cuando se metía en la nube, entraba a otra atmósfera, y entonces, cuando en la congregación, vemos que la nube baja, es cambio de atmósfera, es cambio de dimensión, es bautismo, es clonación, es la presencia de Dios, en nuestros cultos, si Moisés lo tenía, en el desierto, como no vamos a nosotros, anhelar tener esto también, en medio de nuestras congregaciones, pero, acompáñenme, vamos a, yo me emociono, cuando veo todas estas cosas, tan hermosas, que la Biblia tiene, fíjese que, cuando el pueblo se reunía, usted lo puede ver ahí, en su pantalla, cuando el pueblo se reunía, entonces, la nube bajaba, la nube traía, la mismísima, presencia de Dios, déjenme, que nos tomemos un tecito aquí, para, seguir agarrando, fuerza para este estudio, porque me ha llamado a mí la atención, como, Dios estuvo, en todas las actividades, dice en Éxodo 40, 34, todas las actividades de Moisés, entonces, la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor, llenó el tabernáculo, entonces, note, si hay nube, hay gloria, y si hay gloria, la gloria, la gloria viene, sobre la iglesia, esto, cuando descubrí esto, pero, note que no leí, para ir a ver, lo que fue al revés, por lo que estábamos viendo, y viviendo en una congregación, me tuve que meter a estudiar esto, y dice, que la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor, llenó, el tabernáculo, entonces, hay llenura de qué, que es gloria, es cabod, hay llenura de riqueza, hay llenura de éxito empresarial, hay llenura de fuerza, también, la palabra cabod, es revelación, y se me escapa, porque creo que hay cinco, por ahí, se me escapa, alguna otra, déjeme que avance un poquitito, porque cuando Dios defiende el pueblo, usted lo puede ver ahí en su pantalla, Dios defiende el pueblo, dice que el pueblo salía, y que una nube, una nube los, los protegió, una nube los cuidó, era una nube, fíjese que en este caso, fue una nube de fuego, entonces, esto me llama la atención, porque la presencia de Dios, nos va a cubrir de los egipcios, la presencia de Dios, va a ser como una columna, como una muralla, una, una protección, para que el enemigo no nos haga daño, por eso, note que, que hermoso, lo que también a veces Hollywood hace, verá, porque en una, en una de estas, antes de la salida del pueblo de, de Dios, no hubieran podido salir, porque había tinieblas, mire como las tinieblas estaban llegando, era una, una situación terrible, las tinieblas estaban llegando a Egipto, pero lo que protegía al pueblo de Dios, realmente, era, era esa nube de fuego, esa columna de fuego, entonces, eso me habla a mí también, de que Dios, tiene para nosotros, una, una protección, un cuidado, y ahora que estoy viendo, y al igual que usted, estas partes de, de la vida de Moisés, Dios siempre va a levantar un líder, siempre va a levantar un, un líder con unción, para la, liberación, de su pueblo, bueno, déjeme que, que continúe, un poquitito, entonces, en éxodo 40, 36 y 37, fíjese que dice la escritura, y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba, sobre el tabernáculo, los hijos de Israel, se ponían en marcha, pero si la nube no se alzaba, para ellos, no se ponían en marcha, hasta el día, en que se alzaba, Dios santo, yo aquí, ya no tengo donde escribir, todo lo que Dios, hacía con la nube de Moisés, porque la manifestación, de la nube, es la manifestación, de la presencia de Dios, en aquellos días, el pueblo, lo que hacía, es que se quedaba, en el desierto, y no se movían, podían pasar, yo no sé, días, meses, si usted quiere, pero cuando la nube, se levantaba, y se movía, todos agarraban sus cosas, y decían, la nube se movió, y vamos detrás de la nube, yo creo que muchas veces, la nube, es como una, una guía, la nube es, la nube guiadora, del Espíritu Santo, que nos guía, toda la justicia, por eso, cada uno puede tener, sus planes, le puedo decir, yo uno también, quiere ser, ordenado, y tiene sus formatos, pero cuando la nube de Dios, se levanta, hay que seguirla, cuando la nube de Dios, se levanta, es porque nos está guiando, a otra dimensión, quiere que avancemos, en el camino, Dios Santo, solo llevo dos, y la verdad, no sé ni cuántos minutos, llevo, creo que voy por la mitad, pero déjeme, llevarlo aún, aún más, note como la nube, era como la brújula, del pueblo, la nube era como, como esa guianza, hermosa, que el pueblo de Dios, debe tener, ahora, a ver como, avanzo aquí, voy con el número tres, porque ahora voy a hablar, de sacerdocio, ya hablé de Moisés, pero ahora, voy a hablar de Aarón, y Aarón, es el sacerdote, y Aarón, también va, íntimamente, ligado, con la nube, fíjese que, la escritura, nos muestra, ahí, que hay una nube, es la presencia, de Dios, y la presencia, de Dios, lo que trae, es misericordia, note por favor, dice, dijo el señor, a Moisés, di a tu hermano Aarón, que no en todo tiempo, entre en el lugar, santo, detrás del velo, delante del propiciatorio, que está en el arca, no sea que muera, porque yo apareceré, en la nube, sobre el propiciatorio, el propiciatorio, a ver como, se lo explico yo, le dice, que no entre en todo tiempo, sabes que, cuando yo llegue, me voy a manifestar, en la nube, pero sobre el propiciatorio, el propiciatorio, era la parte, la tapadera, del arca del pacto, así se lo voy a reducir mejor, era la tapadera, del arca del pacto, y en el arca del pacto, habían dos querubines, que uno al otro, de frente se ponían, y esa partecita, usted la podía agarrar, y era la tapadera, de la cajita, que se llamaba, arca del pacto, pero a eso, los gringos, le llaman, el mercy seat, mercy seat, no es nada más, que el asiento, la silla, o el trono, de misericordia, entonces le voy a decir algo, cuando la nube de Dios, cuando la teofanía divina, cuando la nube aparece, cuando la manifestación, de Dios está en iglesia, sabe que es, dice el Señor, yo tengo de ustedes misericordia, como conocemos a Dios, él es lento, para la ira, y es rico, en misericordia, Dios es un Dios rico, a veces solo queremos enfocar, lo que es dueño del oro, y de la plata, hay algo más valioso, que el dinero, Dios es rico, en misericordia, misericordia, sabe que es, es amar la miseria, es como que Dios dijera, este ha fallado, este está así, este ha caído, pero yo lo amo, y quiero levantarlo, esa es la manifestación de Dios, cuando se habla del sacerdocio, entonces, todos los que decimos, que ejercemos un sacerdocio, deberíamos de aprender, que el punto de encuentro, entre el sacerdote y Dios, está en el propiciatorio, es el asiento, la silla de misericordia, de tal manera, que así deberíamos de actuar, fíjese que, voy a llegar, estoy avanzando, aquí hasta el final, pero voy a ver entonces, que Aarón, dice que miraba a la nube, en el propiciatorio, propiciatorio, y entonces, en el propiciatorio, era la tapaderita del arca del pacto, por eso, se recuerda usted, de aquel hombre, que estaba orando en el Nuevo Testamento, sé propicio, a mi pecador, esta es la palabra, caforet, que es lo que significa, es, es, un perdón, por el pecado, entonces, cuando se manifiesta la nube, hay misericordia, hay misericordia, ahora, vamos al número cuatro, en el número cuatro, aparece María, y note que, que cosa está, verdad, porque Dios eligió, y mire, a estos tres hermanos, María, Moisés y Aarón, eran tres hermanos, Moisés era el líder, que guiaba, Aarón era el sacerdote, y María, era la profetisa, y la de danza, pero lo tremendo, que veo yo aquí, aquí hay algo, muy lindo que decir, porque baja la nube, y baja a escudriñar, baja, dijera yo, que esta es, la nube, que trae una auditoría personal, que trae una auditoría, y entonces, venga conmigo, yo quiero leerle, este pasaje de la escritura, si usted mire la pantalla, aparece, aparece María, yo quiero que chequen, ahí la pantalla rápidamente, por favor, porque ahora voy a hablar de María, y la nube, note que todos los personajes, que estamos hablando, tienen que ver con una manifestación, de la nube, hermano Germán, que es la nube, es la presencia de Dios, pero algunos obtienen la gloria, pero mire, la cara de María, está completamente leprosa, déjeme que le, lo lleve a esto, porque la nube evidencia, la nube audita, es decir, que trae una auditoría, pero cuando la nube se retiró, de sobre la tienda, oiga lo que dice aquí, y aquí Miriam, o María, estaba leprosa, blanca, como la nieve, y cuando Aarón se volvió, hacia Miriam, o hacia María, como dicen unas versiones, vio que estaba leprosa, entonces, la nube, la presencia de Dios, va a sacar los secretos, que hay, del campamento, los pecados escondidos, que hay, fíjese que la nube, que es la presencia de Dios, es la que defiende, al siervo, es decir, al pastor, el que lo defiende, es la nube de Dios, el campamento, se detuvo, por la murmuración, y Moisés, disciplina y perdona, que cosa esta, ahora, yo quiero conducirlo a usted, a que aprendamos algo, porque, la nube, si es la presencia de Dios, no va a permitir, que haya nada oculto, la nube, lo que va a hacer, va a evidenciar, pero pastor, por ejemplo, como veo yo la nube ahora, la nube, por ejemplo, en los momentos de la profecía, ahí Dios evidencia, lo secreto y lo oculto del corazón, Dios lo saca, dice la Biblia que dejemos, porque cuando la gente que no conoce a Dios, llega a la congregación, se va a sentar, y que una profecía, lo que va a hacer, va a evidenciar, por ejemplo, tú que vienes de ese lugar prohibido, corriste hacia este lugar, para que nadie se diera cuenta, pero aquí yo te digo, que no ha sido nada, que has hecho a escondidas, yo sé de dónde vienes, y sé lo contaminado, se imagina la persona, que está sentada en la iglesia, dirá, Dios mío, aquí está Dios, por el tema, aquí está su nube, su nube me ha auditado, su nube se ha metido en mi vida, su nube ha evidenciado lo oculto del corazón, por un lado, por otro lado, aquí se habían puesto en contra del pastor, se habían puesto en contra de Moisés, y como usted mira la pizarra, esa cuarta nube, o esa cuarta manifestación de la nube, dice que trae una auditoría, que evidencia lo secreto, que evidencia lo oculto, oiga, y entonces, aquí, esta auditoría, evidencia, lo que está oculto, trae evidencia, lo que está oculto, pero, aquí también vamos a aprender algo, y esto nos va a servir, mire, a las iglesias, a usted como oveja, y a mí como pastor, y a todos los pastores, usted representa el gremio de las ovejas, y yo represento el gremio de los pastores, de pronto, había una murmuración, y la murmuración, lo que hizo fue, que María, se evidenciara, que ella había murmurado, entonces, cuando la nube de Dios viene, se van a manifestar las murmuraciones, pero, ¿sabe qué me llamó la atención? que cuando el pueblo murmuró, el campamento seguía, a mí la evidencia, que está aquí, es que, un líder, uno que fungía como profeta, profetiza María, si un líder, empieza a murmurar, del siervo de Dios, no estoy defendiendo el gremio, porque si, hay algo que hacemos mal, usted nos tiene que llamar, a lo hermano Germán, le habla, Epaminondas Jiménez, fíjese que vi, que ese es su reloj, es muy suntuoso, es mucho de lujo, se le ve mal pastor, entonces, yo digo, tal vez si, verdad, me voy a quitar el reloj, de verdad, el hermano tiene razón, y lo voy a dejar por ahí, porque entonces, se está evidenciando algo, pero cuando es murmuración, la nube, la manifestación de Dios, llena de murmuración, a la líder, María, y entonces, ¿sabe lo que pasa? se detiene el campamento, cuando se nos detenga, el fluir, el campamento, cuando se detenga, el crecimiento, cuando se detenga, el desarrollo, de una iglesia, en lugar de echarle, la culpa al pueblo, detengámonos, porque puede ser problema, de murmuración, del liderazgo, ahora, puedo ver, a la nube, que es la manifestación, de Dios, de otra manera, mire, yo no sé, que hubiera pasado, pero yo creo, que hubiera, ¿sabe lo que hubiera hecho yo? hubiera dicho, que se quede María, nosotros sigamos, así como, como me conozco yo, que yo me sacudo, los problemas, y sigo, si no, no voy a avanzar, y hubiera dicho, bueno, María, fue la que murmuró, y nos alcanzas, pero mire como es Dios, detengan el campamento, porque tengo a María, en disciplina, que se quede ahí, que se recupere, oiga, que se reintegre, y seguimos, entonces, muchas congregaciones, se detienen, y no siguen, porque han dejado tirados, a la gente que sabe, que le hicieron daño, no hay perdón, no hay misericordia, la nube, la presencia de Dios, tiene que estar ahí, para que haya misericordia, y para que a pesar, que hubo un pecado oculto, y el otro se arrepienta, pueda ser reintegrado, a la iglesia, reintegrado al campamento, y así seguir, mire el tiempo, casi que se me agotó, pero, voy a ver, si logro terminar, o hago un resumen, porque creo que después, tendría que venir, la nube de Salomón, déjeme que, que haga un cierre, hasta aquí, y en la próxima, en el próximo programa, en el programa de mañana, vamos a seguir, con las manifestaciones, de la nube parte 2, por hoy, hemos aprendido, que la nube, es la manifestación, de que Dios está ahí, entonces Dios, hace un pacto de paz, Dios da, la gloria, que es el cabod, la nube de Dios, baja para dar, de su riqueza, para que, nos otorga, tener liderazgo, en medio de, de lo empresarial, nos da revelación, nos da fuerza, hay la otra, y nos da multitudes, porque está la gloria, de Dios ahí, si la nube baja, van a haber multitudes, si la nube baja, va a haber, una revelación, si la nube baja, van a haber, la gloria cabod, pero cuando hablamos de Aarón, la nube, era para el perdón, para obtener misericordia, cuando la nube baja con María, es para, para auditar, mire, déjeme que cierre con esto, no será que la manifestación de Dios, ha llegado para tu vida, pero no sé si eres Moisés, no sé si eres Aarón, o no sé si eres María, pero si has murmurado, la nube vendrá, para auditarte, y disciplinarte, si eres el sacerdote, te enseñará, a tener misericordia, con la gente, y si eres un líder, que estás a cargo, como un pastor, como Moisés, es para que te atrevas, a entrar a una nueva dimensión, por hoy, vamos a dejar aquí, las manifestaciones de la nube, y mañana, si Dios nos lo permite, a esta misma hora, estaremos viendo, la segunda parte, de las manifestaciones de la nube, que es, cuando Dios, está en medio de nosotros, por hoy, sígase tomando, su cafecito, su té, que Dios lo bendiga, y hasta la próxima.